Si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, ¿qué pedirías? Revivir todo el año 2012, antes de que se fuera Che. Mi familia estaba unida, estaba mi hermana. Yo creo que... Mi deseo más grande que siempre voy a tener antes de que me muera, que pudiéramos estar juntos, toda la familia, y que no se peleara nadie. Eso uno disfrutaría, pero bonito. Y no necesito dinero para nada más, que pudiéramos estar juntos como los años que nos juntábamos todos. Se me hace que tú quieres más hijos. Si tuviera la oportunidad, yo todavía quisiera una niña. A mí me gustan mucho los niños. Conocer el mundo, conocer muchas partes que no conozco, y llegar al futuro, ver el futuro sano, estando sano. ¿Le quieres hacer igual que Juan Carlos? ¿Cómo? ¿Ir a conocer Europa y no conoces aquí todavía Long Beach? Ya conozco Europa. No tengo locura. No tengo locura. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Antes de que se vaya Rocio y no más, aunque no lo conteste, pero deje en la mesa la pregunta. Ok. Te podemos mandar textos para que nos contesten por texto. Es una picosa. Sí, cuando se vea así. ¿Ya las escritas a mano? Sí, son de las viejitas. Si tú tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, ¿qué pedirías? Revivir todo el año 2012. Antes de que se fuera Che. Mi familia estaba unida. Estaba mi hermana. Sí, ese año. Y vamos a finalizar el video precisamente, cada uno mencionando el deseo que quisieran revivir. ¿Y los va a cumplir mi papá? ¿Mi papá es el genie? ¿A qué luego luego va a decir? Ey, mi deseo va a ser aumento. No, no, porque ya con el deseo que te comiste ya... ¿Cuál sería tu deseo? Yo creo que a pesar de cualquier cosa que llegara a suceder conmigo, como dejar un legado muy bonito. Sería como lo... Sí. No importa si... No importa qué alcancé a hacer, hasta donde Dios me prestó vida, pero que sea algo bonito. Beautiful. That's good. Algo que te recuerde. Sí. Y eso lo vas a hacer. ¿Sí? Porque aparte de ser deseo, como ya tienes el deseo y ya lo vas a hacer. Pero tiene que dejar de andar viendo esos concursos que anda buscando. Ok. Ya me reventaron el globo. A la calle primera de Tijuana. A la... Más que nada, porque no necesitas dinero si estás feliz y saludable. Este muchacho me llena de orgullo. Señor David, bien gracias, ¿y tú? ¿Qué te lanzas? No, pues, ¿qué sería cuando era niño? Esos deseos bonitos que tienes cuando eres niño. Salud, ¿qué es lo que más...? Yo digo que ahorita, para mí, yo desearía estar como estoy ahorita. Eso yo lo desearía, lo pediría a gritos, como estoy ahorita. Siempre. Ya, porque dices tú, un día me gustaría andar con alguien famoso, así. Entonces, como ahorita estoy, y luego bien relajado, es, no pido más. Yo digo que yo estoy bien, así. ¿Y no te aburres? No, no, porque andas haciendo videos aquí, andas haciendo videos allá, andas por aquí, andas por allá. Yo digo que este sería un deseo que yo tuviera, pero que ya está cumplido. Qué buena onda. Que se mantenga, entonces. Sí. Sí. Sí, sí. Que se mantenga por años. ¿Eduardo es tu amigo? Sí. ¿No te agüitas? No, no, no. ¿Tienes bullying? ¿Y usted, don Pedro? ¿Su deseo? Mi deseo más grande, que siempre voy a tener antes de que me muera, que pudiéramos estar juntos, toda la familia, y que no se pelearan a nadie. Eso uno disfrutaría, pero bonito. Y no necesito dinero para nada más con que pudiéramos estar juntos como en los años que nos contábamos todos. ¡No! ¡Corte! ¡Corte! Incluyendo, incluyendo en la misma familia a Juan Carlos y a todos, hasta el que está allá en Monterrey, que pudiera yo ver eso, me muero de la alegría. Se me hace que tú quieres más hijos. Si tuviera la oportunidad, yo todavía quisiera una niña. Ok. A mí me gustan mucho los niños. ¿No dijiste tu deseo y el de Eduardo? ¡Eh, eh! ¿Eh, eh! ¿No te quedas a escapar? ¿El Eduardo? Conocer el mundo, conocer muchas partes que no conozco y llegar al futuro, ver el futuro, sano, estando sano. ¿Le quiere hacer igual que a Juan Carlos? ¿Cómo? ¿Ir a conocer en Europa y no conoces aquí todavía Long Beach? Ya que ya conozco Europa. ¡No te lo juro! Ya que no estoy en Europa... ¿Cómo? ¿O te fuiste primero para ya se lo conoció de aquí? Las redes sociales Restaurante Mariscos Los Corales Pero las redes sociales del restaurante ¿Cuáles son? Restaurante Mariscos Los Corales Yo ayer lo chequeé Restaurante Mariscos Los Corales ¿Tus redes sociales, Juan Carlos? Juan Carlos de Verón Oficial Señor David Háganle como quieran Oficial, en todas las redes sociales ¿Oficial? Yo soy el de la voz sexy Oficial El de la voz sexy nada más Don Pedro Pedro Rivera Música En todas las redes sociales Y va con regaño Falta que no tenga redes sociales ¿No se puede ser artista? No, peor aún Es que sí tiene Pero las tiene privadas Oh my God Imagínate igual que cuando subes un videoclip Un videoclip privado Déjanos hacer los siguientes ¿Ok? Número uno Y no compleja Unas dos estrofas de una canción Cualquiera que sea Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Al imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no, 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 no No, 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 no Quiero elegir Se quedó un niño Sí, mire Y eso va a decir Que es bueno ¿Por qué? Yo, yo, yo Ya andaba buscando A ver dónde lo desconectaba Sí, sí Mire, mire Cuando, cuando tiene El balón En su poder Manténgalo lo más que pueda Sí Y eso, eso es bueno O sea Es lo que hizo Sí Ahí está Adiós a las cámaras